¡Suscríbete al canal! Y al señor gobernador también, porque estamos aquí presos para luchar, pero sí necesitamos gente como ellos que nos presten atención y que nos hagan realidad nuestros sueños. La bienvenida a todos ustedes, que todos somos parte de la obra que se está haciendo, porque cuando nosotros vamos a ir a solicitar cualquier ayuda para la comunidad, se dice a nombre de la comunidad, no a nombre de una persona. Entonces todos somos beneficiados. Entonces le damos la bienvenida a todos en esta tarde y damos de gracia a Dios, como decía el pastor, por toda la realidad que está aquí. Y sabemos que se dio el primer Picasso, que fue la calle que bajaron. Estamos, bendito sea, la primera obra, esta es la segunda. Y el tercer Picasso, la tercera obra, que es aquella calle. Entonces le damos la bienvenida y esta es su casa. Y nos dirigimos a ustedes como hoy. Una forma de felicitarles por la consecución de esta obra. Hora nacida de la extraña de esta comunidad. Y bajo la orientación de la decisión de la alcaldía de Monca, a la cabeza de Cristiano Alberto Cruz. Y bajo la metodología, el presupuesto participativo. En casi dos años conoció esta calle, y a ver en este momento, quizás, no en las mejores condiciones, pero sí en mejores condiciones, voy a asegurar que las aguas no van a transitar por el medio de ellas, sino que lo van a hacer por la obra que usted y el ayuntamiento han cumplido. Al mismo tiempo, nosotros, como parte de lo que es la estructura municipal, en el ámbito del Consejo de Redigores, nos sentimos contentos, satisfechos y dispuestos a seguir colaborando con lo que es la gestión que encabeza el senador Alberto Cruz, como una manera de ir brillando el camino, y de hacer como hacen los pollos y las gallinas. En el camino se van comiendo los granos de maíz que van encontrando. En este caso, esos granitos son los problemas que ustedes van enfrentando, para que en poco tiempo este sector, o en todo el no, sea un lugar adecuado, sea un lugar próspero, sea un lugar que merece ser vivido por ustedes. Siempre he dicho que mi mayor satisfacción es cuando voy a una comunidad a entregar una obra que ha sido ejecutada bajo los lineamientos del presupuesto participativo. Porque venimos, señor gobernador, a esta obra, sabiendo que la comunidad está conforme, porque es una obra que fueron ellos quienes decidieron en qué quería que invirtiéramos esos recursos que son del pueblo. Y no es la primera vez en esta gestión que estamos en este barrio. Ya hemos venido, y así como en esta calle, hoy estamos inaugurando los contenes, el encache, que estamos también con la canalización de la cañada, y la reparación con material de mina de lo que es la calle. Hemos venido en otras ocasiones, también ya hemos inaugurado lo que es el centro comunal, Winton Arló, otras aceras y contenes, otras calles, y ciertamente, vean qué coincidencia también, cuando estábamos ya en la fase final de culminar esta obra, que nos tuvimos que llamar a Ere Norte, pues también llega a esta comunidad fruto de la gestión que hizo la gobernación provincial, porque nos cuenta, y también tuvo la visión, como la tuvimos nosotros en los inicios, de favorecer de manera principal a estos barrios que están ubicados en la parte baja del municipio de Moca, y donde hay que hacer la mayor inversión para que haya mayor equidad en el desarrollo de nuestros pueblos, pues entonces también están ustedes siendo favorecidos en este momento con la instalación de nuevos postes de tendido eléctrico, nuevas cablerías eléctricas, y al final culminarán, no solamente con el servicio de 24 horas de energía eléctrica, sino también que cada poste va a tener una lámpara instalada. ¡Gracias! 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 Acceso Periodismo sin límites Canal 58 Gracias por ver el video.